Necesito el Ruperto hablando con la voz de Arcade, no se como lo hace Siéntate, tu se que es ahí Te da vergüenza Ponle las gafas, tiene que poner las gafas Pero cual de las dos La del niño o la del hombre mayor Con las gafas Pilla Flow Pilla Flow Si si, lo que quieras Hola Vale, que quieren que les diga A ver, Luxus estas mas delgado Bomboncito Uy que guapo Asi basicamente Mira como has subido corriendo Mira como has subido corriendo la aldeja Si La cuerda no La cuerda no Estoy flipando Asi Es que esta Kuni pero Kuni no quieres salir de pantalla No Bits Que paso Ya has visto mi historia como nos hemos quedado encerrados y todo Ah la historia verla Pero te la creiste o no Es que has quedado encerrados de verdad De verdad no Si Si que si Lo he flipado Gracias Kuni pero Pero a ver, te doy las gracias O sea, te doy las gracias